Hola, ¿qué tal? Les habla John David JCB y estas son mis redes sociales para que me sigan. Primera línea del Metro de Bogotá, viga lanzadora, explicación detallada del fabricante. Conocimos una explicación más precisa, directo del fabricante y el consorcio Metro Línea 1, que paso a compartirles para un mejor entendimiento por parte de todos los interesados. Características. En total, el proyecto incluye 631 tramos de vigas U prefabricadas para un total de 7602 unidades. Los vanos de las vigas varían en longitud desde los 19.5 metros hasta los 45 metros. Las alturas de los pilares o columnas oscilan entre los 5.6 metros y los 22.2 metros, con radios de curvatura mínimos de 202 metros para curvas de 25 metros y 30 metros de longitud. Cada tramo individual puede estar compuesto por un máximo de 15 segmentos o dobelas, con un peso máximo en el vano más grande de aproximadamente 690 toneladas. Los segmentos de viga en U tienen un ancho máximo de 10 metros y una longitud máxima de viga de 3.35 metros, con un peso máximo individual de aproximadamente 64 toneladas. Cada segmento de dobelas está equipado con cuatro puntos de elevación estándar, ubicados en los bordes laterales, y los puntos de elevación del extremo de la viga se encuentran en la parte inferior de la viga en ambos lados. En el centro se colocan previamente los componentes de la base de la vía. Los segmentos de las vigas en U cuentan con canales de pretensado distribuidos en las placas ALMA y la base U. Se instalan dispositivos temporales de tensado en las posiciones de los bordes, en el ALMA y en la base de las vigas en U. Introducción a la viga de lanzamiento segmentaria. La viga de lanzamiento segmentaria es un modelo JP700-45. Es un equipo de montaje de segmentos de viga de lanzamiento completamente suspendida, diseñada por la empresa conjunta HEBM, de acuerdo con el diseño del puente JP700-45, apoyados por la experiencia en la construcción de puentes en China y en el extranjero en los últimos años, además de las características del proyecto. Este equipo puede cubrir tramos con una luz de 45 metros o menos y una capacidad de suspensión total de 700 toneladas. Está compuesto por siete partes principales. 1. Viga principal. 2. Estructura de soporte. 3. Sistemas de elevación. 4. Sistemas de descenso. 5. Sistema hidráulico. 6. Sistema eléctrico. Y 7. Sistema de monitoreo de seguridad. La unidad completa se alimenta mediante generadores y utiliza métodos de conexión eléctrica superior e inferior, deslizante, contacto deslizante. La estructura del soporte incluye cuatro componentes. 1. Pata delantera. 2. Pata delantera media. 3. Pata trasera media. Y 4. Pata trasera. La grúa principal puede utilizar tres métodos para tomar la viga, delantera, trasera e inferior. El sistema de descenso incluye dos dispositivos de descenso completos que mediante una acción conjunta de gato mecánico, cilindros hidráulicos y pasadores permiten la alta tensión y el descenso conjunto de los segmentos de puente en toda la luz del puente. El sistema de descenso tiene dispositivos de ajuste vertical, longitudinal y transversal para garantizar el ajuste tridimensional de los segmentos de toda la luz, lo que garantiza una instalación precisa del puente. La unidad completa utiliza un diseño avanzado de integración mecánica, eléctrica y de fluidos. La estructura de soporte está equipada con gatos hidráulicos que facilitan la expansión y contracción de las patas. La grúa principal puede ajustar la velocidad de la marcha y la alineación durante el izado y el ensamblaje de los bloques de segmentos, con una operación suave y sensible. El sistema de enrollado está equipado con una protección contra sobrecargas y dispositivos de límite de altura. Además, el equipo está equipado con una alarma de viento fuerte y varios interruptores de límite. También cuenta con interruptor de parada de emergencia para garantizar eficazmente la seguridad y eficiencia de la grúa lanzadora. El control de la unidad de elevación se lleva a cabo a través de un panel de control en la grúa para realizar una rotación de 180 grados con carga en el gancho. Al mismo tiempo, se utilizan cilindros de aceite en la grúa para ajustar el estado geométrico tridimensional de los bloques de segmentos, lo que facilita el ajuste y control precisos de la forma del puente. Operación de la viga de lanzamiento segmentaria. El cilindro de soporte se levanta cuando se eleva a la altura adecuada y el casquillo de extensión interna se superpone con los orificios del casquillo externo. El cilindro de soporte se retrae para la descarga, transfiriendo la carga al pasador, desbloqueando el pasador de desbloqueo, retrayendo el cilindro de soporte hasta la altura adecuada y cuando el casquillo de extensión interna se superpone con los orificios del casquillo externo. El cilindro de soporte continúa retraído para la descarga, transfiriendo la carga al pasador. El cilindro de soporte se eleva y el vástago del pistón se extiende y cuando se eleva a la altura adecuada se ajusta el collar de sujeción y se aprieta la tuerca hacia arriba. El cilindro de soporte se retrae para la descarga, transfiriendo la carga a través del mecanismo de soporte de tuerca y usillo. Operación de descenso de la pata principal. El cilindro de soporte se eleva ligeramente, transfiriendo la carga al cilindro, desbloqueando la tuerca de sujeción. Se retira el collar de sujeción, retrayendo el cilindro de soporte a la altura adecuada y se aprieta la tuerca hacia arriba. El cilindro de soporte continúa retraído para la descarga. Operación de desplazamiento lateral de la pata principal. El cilindro de desplazamiento lateral se extiende el soporte lateral y se mueve a la izquierda. Se retira el pasador del asiento del cilindro de desplazamiento lateral y el asiento del cilindro de desplazamiento lateral se alinea con el próximo conjunto de agujeros de la viga principal. Se inserta el pasador y se repite el ciclo de desplazamiento hacia la izquierda. El cilindro de desplazamiento lateral se retrae en el soporte lateral y se mueve hacia la derecha. Se retira el pasador de asiento del cilindro de desplazamiento lateral y el cilindro de desplazamiento lateral se extiende. El asiento del cilindro de desplazamiento lateral se alinea con el próximo conjunto de agujeros en la viga principal. Se inserta nuevamente el pasador y se repite el ciclo de desplazamiento hacia la derecha. Operación de desplazamiento longitudinal hacia adelante del marco principal. El pasador de bloqueo se inserta en el orificio del pasador de bloqueo en la parte delantera del deslizador de desplazamiento longitudinal. El cilindro de desplazamiento longitudinal se extiende. Las garras del deslizador de desplazamiento longitudinal sujetan el bloque de tope de la vía de desplazamiento superior del marco principal. El cilindro de desplazamiento longitudinal se retrae. Las garras del deslizador de desplazamiento longitudinal se vuelcan hacia atrás y se vuelven a colocar en la posición siguiente en el bloque de tope. Nota de cierre. El gerente de la empresa Metro de Bogotá confirmó a medios que el montaje de las vigas lanzadoras es complejo. Puede tomar alrededor de 60 días su puesta en funcionamiento completo. Aún así, se espera que sean armados los primeros segmentos de Viga Granú no más tarde de finales del mes de mayo de 2024. No duden un solo instante que estaremos atentos a registrar en el lugar de los hechos este importante hito, el primero en el país de estas características, y haremos uso de toda nuestra valiosa red de corresponsales para informarles en tiempo real todos, repito una vez más, todos los detalles. Gracias por ver el video y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.